instructor de Vox, y ha llevado por varios lugares un proyecto muy, muy interesante para sacar a algunos jóvenes y personas adultas, sacarlos de la droga, que no vuelvan a reincidir una vez que han salido de la cárcel. ¿Cómo estás Jorge? Bienvenido. Bienvenido, gracias por invitarme y por la humildad que tienen ustedes, y siempre ya hablé muchas veces, en otro canal también de Azul, de la Ciudad Azul, sí, se lleva a llevar un proyecto que ya está ahí, los internos sin cadena. A ver, ¿de qué se trata? Se trata así, mirá, que salgan con un proyecto, como salieron muchos pibes que vos los deportes es por, y son profesionales hoy en día, pero estuvieron detenidos. Entonces que salgan con su licencia, ¿sabés qué lindo? ¿Sabés cuando vos le das una licencia a un chico, lo contento que se ponen? Ahora, vos este proyecto, que ya lo has hecho en otros lugares, ¿estuviste en qué penal? En la unidad 37, en la unidad 10 de La Plata, que dio resultado, que uno después, bueno, cambió el gobierno. ¿Cómo entras? ¿Entras a la cárcel y...? Los chicos valoran al deporte, valoran al boceo, les gusta el boceo, y los valoran más que los pibes de acá afuera. Los pibes de acá afuera hay un problema, que vos como instructor, yo como instructor técnico, yo no sé qué hacen después del gimnasio en la casa, y cuando vos los llevas a pelear, te encontrás a veces con una sorpresa que no te la querés encontrar, porque uno sabe lo que hace ese chico. No se cuidan después. No se cuidan, entonces el tema, acá yo lucho el tema, el tema acá a fondo, el tema de la droga. Hay mucha droga. Sí, mucha droga. Entonces el tema acá, a fondo, el tema de la droga. Acá hay que poner, como dijo el gran maestro, uno de los gran maestros de Tandil, mi padrino, va a ser el padrino, si se hace este proyecto, va a ser el padrino, y quiero mandar un saludo a dos personas, a tres personas, si me permitís, a Motoneta Conti, a Alfredo Chico Piedi, que fueron los que me abrieron las puertas del boceo de Tandil, porque yo estaba trabajando en otro lado, y a mi mamá, Angélica Lapano, que me aguanta, sí, me aguanta, sí, los mira siempre. Entonces los chicos de la unidad te valoran lo que vos haces. Claro, te esperan. Te esperan y como que alguien se ocupa de ello. Mirá, yo viajaba, mirá, bajaba de un colectivo, me subía a otro, me iba a La Plata, venía de Olavarría. Este proyecto, que vos a través del deporte, en este caso el boxeo, nos contabas que esos chicos, una vez que salieron de la cárcel, de cumplir su condena, este deporte fue el que los salvó. Sí, me llama por WhatsApp, me llama por WhatsApp, Jorge, me va, me va, mirá que me falta el áperca esta, están en Tempel, ahí, están en José Mármol. Y no volvieron a delinquir. No volvieron a delinquir, dar resultado. Qué bueno. Y bueno, el jefe penal, Clemente, me dice, vos decís que va a dar resultado. Sí, empezamos con una bolsa alpillera. Y yo hacía los guantes de boceo, escuchá lo que te voy a contar. Yo hacía los guantes de alpillera, cortaba un pantalón, agarraba un fibrón, lo marcaba. Marcaba la mano. Y así, y los primeros guantes de boceo que yo tuve, me los donó y me los regaló mi querida madre. Mi querida madre. Y este proyecto que vos ya sabés que resulta que le ponés tanto énfasis, tanto amor. Sí. ¿Lo presentaste acá? Lo presenté acá, unos concejales. Quiero mandar un saludo que me ayuda mucho al intendente Lungui, el rollo social a Pablo. Sí. La verdad que son una masa, son buena gente. ¿Y sería para hacerlo dónde? Las plazas serían, yo soy un tipo cero egoímo, porque el egoímo es truye. Exacto. Entonces compartir, entre técnicos, comisiones. Entonces las plazas serían, que yo le puse el proyecto, las plazas serían Tandil, Olavarría y Azul. Porque el proyecto está en la unidad 37, la 37 Barker, la unidad 52 de mujeres y la unidad 7 Azul. Yo estuve hablando con los presidentes, entonces las tres comisiones, trabajando juntas con, y los otros, en intermedio de la unidad, trabaja con psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, un equipo. Un equipo, no solamente el deporte, sino trabajarlo desde que viene. No, 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 un equipo. Desde todos los ámbitos. Exactamente, entonces yo paso el informe y quien está para salir, quien está para... ¿Y cómo fue recibido? Y les gustó, les gustó. Bueno, yo tuve una reunión ahí en un comedor, allá en Villa Aguirre, les gustó. Hay muchas madres que están preocupadas por los hijos. Hay muchos pibes jóvenes detenidos. Y vos no sabés... Que son de Tandil. De Tandil. Y vos no sabés que caen por la droga. Y después cuando están adentro, se quieren morir. Porque si le pasa el feto a la droga. Mirá lo que le pasó a este pibe, al Piti. El Piti Álvarez. Si tenía buenos pibes, buena gente, no le pasa lo que le pasaba. A Charly García lo salvó, Parito Ortiga, pues tuvo un gran amigo. Y eso es lo que le pasó. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de los pibes. Pero tenés comprobado que a través de este deporte encuentran un incentivo, encuentran una motivación, trabajado con este equipo, como vos decís, que una vez que salen no vuelven a delinquir. No, 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 no. A veces uno hace de psicólogo, de padre, de todo, de técnico, todo. Entonces acá hay que abrir una escuela, pero que transpire el técnico y le guste trabajar, que sepa trabajar. Hay que poner pasión. Sí, ayer le pongo pasión, ayer me encanta, ayer me encanta. Ahora, armar una escuela municipal de boceo, que sea gratis, también acá, que en azul está. Y no cobrarle a los pibes, porque hay gimnasios que les cobran a los pibes, está bien, pasa acá para los guantes, les cobran 400, y hay pibes que a veces no tienen un plato de comida, a veces no vienen descalzos. Yo gasté mucho dinero, yo hasta zapatillas, tengo muchos testigos, hasta zapatillas. O sea, mis boceadores que yo tuve, su bota, boceo, su equipo, boceo, todo. Quiero mandarle un saludo y que no deje el boceo a uno de los mejores boceadores que yo tuve acá en Andalil, Brian, que tiene un futuro enorme. Y bueno, después tengo otros boceadores, pero Brian acá en Andalil fue uno de los mejores que tuve acá en Andalil. Jorge, ojalá este proyecto, bueno, como nos lo apuntás, con tanto esmero, con tanta proyección, con tanta experiencia, se pueda hacer acá y en toda la zona. Y bueno, ya te tendremos nuevamente para que nos cuentes cómo arranca. Sí, yo tuve, viste, yo me emociono, me pongo onda y estuve hablando en la FAG, estuve hablando, conseguí un número de la Federación Argentina de Boceo y yo siempre, bueno, como Y todos te apoyan. Sí, me apoyan y estoy hablando, ya se termina el tiempo, bueno, y quiero mandarle un saludo muy grande a Alfredo Chico Piede, que es mi maestro y que él me abrió la corta de boceo acá en Andalil, a él y Motoneta Conti. Eso es bueno, ser muy agradecido. Uno en la vida tiene que ser agradecido. Claro que sí, no me queda más tiempo. Muchas gracias por invitarme. Te agradecemos mucho y ojalá salga este proyecto y te esperamos para que nos lo cuentes. Y vamos a estar siempre en contacto. Cómo no.